Bueno, aquí tenemos una caja para vender de Hacenaya de las antiguas en japonés. Está perfectamente sellada, no se ha abierto nunca, en un magnífico estado. Vamos a analizarla poco a poco. Aquí tenemos que está un poquito doblada por esta zona, posiblemente del peso. Ahí lo podéis ver. No tiene estas esquinas de aquí, que estoy señalando, no las tiene dobladas. Aquí tiene... la esquina está en buen estado, a pesar de eso. Aquí está un poco afectada la caja. Aquí está en buen estado. A lo mejor un poquito de presión, pero en general está en muy buen estado los bordes. Y ahora vamos a la parte de arriba, a la parte superior. Las de abajo, las esquinas, están en buen estado, como se puede ver. Esto está en buen estado, está un poco doblado hacia arriba, pero eso es bastante normal. Y estas dos esquinas, esta está en buen estado. Y esta está un poquito doblada. Vale, pues eso es todo lo que tiene esta caja. El resto está perfectamente sellado, en buenísimo estado, listo para coleccionistas, como podéis ver. Está en un estado bastante envidiable. Aquí tiene una pequeña marquita. Pero en general el estado es muy bueno y sobre todo teniendo en cuenta la antigüedad del producto. Pues esto es todo lo que hay. Esto es lo que se vende. Espero que os haya gustado. Y nada, que hayáis disfrutado. Adiós.